Bueno, pues buenos días a todos y a todas y si me confirman que se puede escuchar y ver la presentación. Confirmado, se ve y te escuchamos, Ramiro. Adelante, muchas gracias. Pues sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, doctor. Nosotros nos bautizamos como Laboratorio de Innovación Social Acapulco y dentro de nuestro órgano rector trabajan tres instituciones. Como institución de educación superior y representante de nuestro OCE está la Universidad Luziola del Pacífico, que es precisamente donde trabaja Luis Alberto Nava, mi compañero y su servidor. Y existe la Coordinación de Proyectos de Economía Social, que es una coordinación que su trabajo es exclusivamente el de tomar proyectos de economía social. En cuanto a la representación de gobierno, está el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste, el Fidesur como instancia de gobierno federal. Y finalmente, como un OCE, se encuentra la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos, mejores conocidos como la raza. Y en cuanto a territorio de intervención, debidamente por un tema de personas que podemos trabajar en esto y de acuerdo a nuestros recursos y capacidades, nuestro territorio de intervención es el municipio de Acapulco y de manera focalizada algunos pueblos, algunas zonas de la Costa Grande de Guerrero. Adelante. Nuestro objetivo general, si ustedes gustan leerlo, francamente se centra en identificar personas que sí demuestren reciprocidad con el trabajo que puede ofrecerles un ODS con las oportunidades y las capacidades que pueden desarrollar a partir de la vinculación de un ODS. Entonces, de manera independiente, al trabajo con el INAES, estamos ya por cumplir tres años con el tema de la economía social en la Universidad Loyola. Y creo que uno de los grandes aprendizajes es sí aprender a encontrar personas que tengan la convicción y el compromiso de trascender en crear negocios desde esta metodología y no trabajar tanto en personas de tránsito. No es tal vez como la visión más cooperativista, pero nuestros recursos y nuestras capacidades nos han dado la enseñanza de que sí tenemos que saber aprovechar lo poco que tenemos en personas en grupos que sí tienen la convicción de dar continuidad a lo que inician. Siguiente. Los objetivos específicos ahí están marcados. El primero fue el desarrollar mecanismos económicos integrados. El segundo tiene que ver con un acompañamiento a procesos de incubación, formación y constitución de las iniciativas empresariales. Y finalmente articular acciones con enlaces municipales, estatales, regionales, y que eso también tuviera un efecto colateral positivo en el desarrollo de material educativo para la solidaridad y la cooperación. Siguiente. Dentro del formato que nos enviaron por parte del INAES se había solicitado que nosotros identificáramos cuál era nuestra mayor fortaleza y eso también lo planteamos en la evaluación vía Zoom que nos hizo el ingeniero Ricardo, que justamente me tocó sostener y pues yo creo que nosotros llegamos a esta conclusión que nuestra mayor fortaleza como Nodes es la formación y la visibilidad de la economía social en nuestro territorio. Es decir, aprovechar que siendo la Universidad Loyola una institución que se dedica a la educación y que es pues de alguna manera quien lleva el trabajo de ejecución del trabajo de nuestro Nodes, pues creo que la mejor chamba que sabemos hacer es formar y capacitar. Entonces esa es la fortaleza que nosotros presentamos como Nodes. Adelante. Algunos de los principales resultados que obtuvimos durante el proceso y explico que esto es únicamente dentro de los seis meses que estuvimos en acompañamiento con el INAES. Digo, hay más trabajo, pero quiero centrarme solamente en esto. Dimos continuidad a una plataforma de comercialización que nosotros llamamos Tiangui Solidario Urbano. En el año 2019, en el mes de septiembre, cuando el gobierno federal pues decide que ya no existiera la Semana Nacional del Emprendedor y en el estado de Guerrero también existe una Semana Guerrerense del Emprendedor. Nosotros tomamos como el atrevimiento de trabajar un formato inspirado en la Semana Nacional del Emprendedor, en la Semana Guerrerense del Emprendedor y pues como a la forma de hacer eventos en el sistema jesuita. Y pues la verdad es que salió un resultado positivo creando la Semana Regional de Economía Social Guerrero 2019. Pues los resultados son amplísimos en ese evento, pero nos dio mucho gusto contar con representación de cooperativas de siete estados de la República. Lo siguiente es que justamente durante los seis meses con el INAES, nosotros en el mes de octubre, como Nodes, aplicamos diversos proyectos para una convocatoria que sacó el INAES, que fue la de SCAP 003, la Desarrollo de Capacidades. Y pues aventamos como 25 proyectos y solamente salió una, que fue la cooperativa Hornos de la Providencia. Es una cosa muy hermosa, las reglas de operación. Mucho tiempo entendiendo la burocracia, era la primera vez para nosotros poder pues enfrentarnos a esa llamada reglas de operación. Y nos da mucho gusto que al menos podemos decir que es una, la cooperativa que ya logramos constituir, está legalmente constituida, tiene su alta en la Secretaría de Economía, tiene ya su RPC como cooperativa. Lamentablemente, por el tema de la cuarentena, de la Jornada Nacional de Escena a Distancia, solo alcanzamos a darles la formación especializada. Ellos son una panadería que se está estableciendo en el poblado de la Providencia, justamente en Acapulco. Y en cuanto podamos tener más trabajo de campo, pues habrá capacitación en el domicilio de los cooperativistas y otras formaciones que tendrían que suceder dentro de nuestra universidad. Pero pues ahí está, es una cooperativa que ya logramos. Otro resultado fue la visibilidad de la economía social en algunas actividades más pequeñas, pero también desarrollamos mucho material audiovisual, algunas memorias, algunos videos, pues también algunos materiales infográficos que están ahí presentes en nuestras redes sociales. Otro logro fue el fortalecimiento de las alianzas estratégicas. La verdad es que el haber participado en las capacitaciones del INAES en septiembre y noviembre, a nosotros como NODES nos dio un segundo aire con la vinculación con las universidades hermanas del sistema jesuita. Y uno de los resultados importantes es que a través de la iniciativa del ITESO, pues estamos formando ya de poco en poco, digamos, un frente común con las universidades del sur. Y lo yola como invitada para poder hacer una red de trabajo del sistema universitario jesuita. Y finalmente tenemos el programa de acompañamiento a emprendedores y talleres que nosotros damos a nuestros emprendedores con los que estamos trabajando. Siguiente. Algunos aprendizajes y buenas prácticas del proceso. Pues como aprendizajes es que hay que contar con un equipo de personas que estén contratadas especialmente para coordinar los trabajos de la economía social. Como buenas prácticas, pues el ambiente de confianza en el equipo operativo, es decir, pues quien ejecuta las acciones del NODES y quienes las reciben. Y el haber tenido ya de forma sistematizada todo nuestro trabajo en plataformas digitales como Slack y Trello, pues la verdad es que a nosotros en este momento nos ha permitido continuar trabajando porque cuando nos mandan a casa, pues prácticamente ya todo estaba subido en la nube y pues no hubo problema para continuar. Y en el caso de los retos, pues es que somos un equipo pequeño, somos tres personas en el equipo operativo y hay situaciones externas como temas de violencia, el crimen organizado, inclusive las propias tradiciones y costumbres de una población se vuelven parte de tus retos. Y pues debo decir también que el cumplimiento de los requerimientos que marca el INAES pues también era un reto el tenerlo siempre en tiempo y forma. Siguiente. Bueno, pues uno de los elementos y productos para compartir y transferir dentro de la red, no se ve lo del texto, pero se los explico rápido. Es una metodología que nosotros hemos creado que se llama Tianguis Solidario Urbano. Es una plataforma que en este momento funciona solo como comercialización presencial. Son tianguis, exactamente eso, que hemos llevado a cabo en la Universidad Loyola. Comenzamos con ocho expositores. Actualmente tenemos 26 expositores que están trabajando ya con nosotros. La metodología ha avanzado. O sea, cada expositor tiene un expediente que lo avala como emprendedor o como grupo emprendedor. Por iniciativa propia de los expositores, ellos decidieron crearse una playera que los identificara. Cuentan también con un gafete que los identifica porque también hemos hecho ediciones fuera del campus de la universidad. Dimos un salto a través de algo que se llama tecno intelectual, en donde profesores o algún otro instructor de la universidad, de forma voluntaria y sin cobrar, pues dan capacitaciones a nuestros expositores. Y ellos lo que hacen como en retribución al docente, pues llevan todos de comer y se encargan de los materiales para el taller. Dos minutos, Ramiro. Y hemos creado también ya un tema de asamblea propia a través de los que forman parte del Tianguis. Y de las últimas acciones que hicimos, pues dado que no se pueden hacer actividades presenciales, es que todos nuestros expositores ya están cargados en el mercado solidario que creó justamente el INAES. Adelante. Algunas recomendaciones y futuros para la red, pues nuestra petición de Santa Claus, pues es simplificar los reportes mensuales, los reportes finales, romantizar menos el trabajo de un NODES, es decir, desde la convocatoria, explicar cuáles son los compromisos y derechos del INAES hacia un NODES y de un NODES hacia el INAES. Promover el intercambio de experiencias hasta a través de visitas a los territorios donde operan los NODES, establecer una plataforma de comunicación interna y de forma muy puntual que el INAES colabore para la certificación de orientadores, dinamizadores, coordinadores, o el nombre que le quieran poner, pero que nosotros podamos tener una certificación por parte del INAES. Y que el INAES también dé un respaldo institucional a todos los programas formativos que hagamos como NODES. Siguiente. Y ya, pues bueno, esa es la participación de nosotros. Pueden encontrar información del trabajo que hacemos en Facebook. Nos encuentran como Economía Social Oyola, en Twitter, EcosocialULP. Tenemos un Instagram, EcosocialULP, un canal de YouTube, Coordinación de Proyectos de Economía Social. Y para situaciones más formales, pues estamos a sus órdenes en economía.social, arrobaloyola.edu.mx. Y pues ya para cerrar, la verdad es que no se nota, pero estoy muy nervioso y agradecido a la vez porque muchas de las personas que están en este foro, pues han sido mis maestros. Así que espero de forma personal no decepcionarlos. Muchas gracias. 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 Gracias.